100 palabras de Juan Carlos Zúñiga. Al parecer todos están contentos con el acuerdo que alcanzaron gobierno, empresarios y sindicatos en materia de outsourcing. En un plazo de tres meses, los trabajadores que actualmente están subcontratados pasarán a la nómina de las empresas, con excepción de los trabajos especializados, servicios compartidos que prestan las empresas de un mismo grupo y servicios legales. Es decir, una panadería ya no podrá subcontratar panaderos, pero sí servicios de contabilidad, de limpieza o de seguridad. Coparmex piensa que fue un buen acuerdo que modifica la iniciativa original, la cual prohibía todo tipo de subcontratación. Lo que no queda claro es el reparto de utilidades. Topan a tres meses de sueldo o el promedio de los últimos tres años de PTU, la cifra más alta, para otorgar al trabajador. Pienso, por ejemplo, los trabajadores mineros. En algunas minas reciben 300, 400 mil pesos de utilidades, con sueldos de 8 o 10 mil pesos mensuales. Si bien les aplicará el promedio de los últimos tres años, eso no los blinda de que en unos años terminen estos súper repartos de utilidades. Extraño que los sindicatos lo hayan avalado.